La geotermia es un tipo de energía limpia e ilimitada que se produce por la transferencia de calor desde el centro de la Tierra hacia la superficie donde habitamos. El núcleo terrestre es casi tan caliente como el exterior del Sol y se encuentra emitiendo este calor hacia afuera permanentemente. La principal expresión de esto son los volcanes, los que encontramos tanto en superficie como bajo el mar. En aquellos lugares de la corteza donde se dan las condiciones para concentrar este calor, es posible aprovecharlo de manera directa para calefaccionar hogares, temperar invernaderos, criaderos de peces, deshidratar vegetales o secar madera. Además de ello, podemos utilizar la geotermia para generar energía eléctrica como la que usamos diariamente. Los volcanes son el principal indicador de que el calor se encuentra cerca de la superficie. Chile cuenta con alrededor de 3.000 volcanes a lo largo de la cordillera de los Andes, de los cuales hay cerca de 150 activos. Por lo tanto, el potencial para aprovechar esta energía es especialmente alto en nuestro país. El oklapos. La próxima.